Se hicieron 4 series de 25 En Guille ¿Todo listo? Bueno, ahora los voy a meter un rato Para que se luzca Salió Cuéntalo Picado rabioso De 10 minutos Toque, toque, toque La fase, la fase A los semena Se ve que coja Queco, queco Que horrible Prepara el disparo Toque, toque, la fase Toque, toque, la fase Toque, toque Matelo Mañana si quieren Bienvenido Salimos a las 10 de acá Para ver a los muchachos Bien Sigue, sigue igual Sin matarse, sin matarse Siga, siga, siga Largue, 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 larguela El creador Tira un caño Tira otro caño Este va a YouTube Este va a YouTube Abajo, abajo, abajo Abajo Abajo, abajo No te patina No te patina No te patina Ya, ya se la di Juegue por abajo Tranquilo Tranquilo Estás muy acelerado Tranquilo Toque, toque, toque Andá a buscarla Vamos Roberto Guillermo 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 ¿Me escuchas? No No Ahí está, ahí la tiene, ahí la tiene Ahí la tiene Tranquilo Ahí viene ¿Puedo ir? Listo Juegue Juegue Otro lado Pásen ahí Pásen ahí Yo te equipo Yo te equipo Lardo Bien Uy Uy ¡Pero vas! ¡En centro! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Maldito! Golazo ¡Qué mergara! ¡Ya! 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 A ver qué hace, a ver qué hace ¡Se la sacó! Daniel, cambia la mierda Ahí uno solo, ahí uno solo atrás Venga, venga Toma, toma Último gol Guillermo, 15 años Estamos botando la pelota ahí por bus